A raíz de mi último vídeo donde explicaba cómo tener dos navegadores funcionando a la vez, uno en el cockpit y otro en la pantalla central, algunos de vosotros me habéis preguntado cómo hacer para que el navegador Waze nos avise de los radares sin tener la ruta puesta, es decir, tener por ejemplo la ruta puesta aquí y aquí simplemente sin poner la ruta que nos avisa de los radares. Lo que tenemos que hacer es ir a los ajustes, buscar alertas y avisos y donde pone área, que ahora lo tengo como solo en ruta, pulsamos aquí y seleccionamos por ejemplo 5 kilómetros. En versiones anteriores, creo recordar que cuando decía área era un área alrededor, es decir, nos podía avisar de cualquier cosa que pasaba a nuestro alrededor incluso si no circulábamos por esa calle. Pero con las últimas versiones esto se ha solucionado y solo se nos notifica de las cosas que ocurren en nuestro trayecto. Yo he hecho la prueba, por ejemplo, que muy cerca de casa tenemos una cámara de semáforo, como puedes ver aquí, solamente me avisa cuando me acerco a la cámara. Por aquí he dado la vuelta en una rotonda, vuelvo y no me avisa, con lo cual en principio funciona bastante bien. Pero no es seguro el 100%, yo me he encontrado en algún caso en que también me avisa del radar, que está en la misma calle pero en sentido contrario.